La muerte de esa niña, de la familia del policía asesinado en Santa Ana o Sonsonate. Puta me tiene, pero dolido. Y me da rabia, me da coraje, al grado que se ha llegado la delincuencia en el país. Pero miren, voy a hablar de unas cosas de las que casi nadie habla. Y que a lo mejor muchos se van a molestar. Pero la verdad, hay que decirla, aunque moleste. Y no es que esté a favor ni de mareros ni de policía. ¿Entienden? Miren, hay una página que se llama Nes, Noticias del Salvador 1. Tengo un texto aquí que lo saqué. Esa página es por lo que se ve. Hace publicaciones de mareros asesinados, sacan las fotos, sacan cosas relacionadas con ellos. Pero hacen unas publicaciones, ¿me entienden? Que no deberían hacer. Les voy a leer literalmente un comentario que hizo alguien ahí. ¿Entienden? De tres mareros que agarraron. Dice. Dijo el comando. Ja, ja, ja. Yo los hubiera dejado moreteados a esos malditos. Un botazo bien puesto en la cara y para el bote. Ja, 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 ja. Más para que el que anda tinteado, a ese le hubiera dado dos. Ja, 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 ja. Siempre que me encuentro un pandillero en la calle, le doy sus taleguiadas. Ya que a la madre no le hicieron caso, a mí sí me hacen caso los perros esos. Para mí, mejor que sigan en lo mismo. Así me divierto jugando con ellos. Ja, 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 ja. Mira, si aquí hay policías, si hay policías viendo este video y tienen la actitud, así como esa, y actúan así. Pero qué mierda tienen en la cabeza ustedes, hijos de la gran puta. Disculpenme que los puteen, pero puta, no entienden que comentarios así y las acciones que ustedes hacen provocan que esos hijos de la gran puta sean más mierda. Putas que no saben por qué no actúan inteligentes. Putas que no saben que violencia genera más violencia. Y hace después del asesinato de esa familia que es condenable a morir. ¿Entiendes? Hace esta página, se dedica a hacer comentarios o publicaciones incitando a hacer lo mismo y a que se mate, a matar la familia de los mareros. Háganme el favor, por la gran puta madre. ¿En qué crees que caes? Caes al mismo nivel de esos pendejos mierdas. Miren. Si tú eres policía, tu función es arrestar y presentar ante la ley a esos pervalos, a esos cerotes mareros. En qué cabeza te cabe, dale verga. Así como este comentario, hay muchos policías. La mayoría de policías son así. Ay, bueno, claro que sí. Que hacen bien su trabajo. Pues la mayoría, cuando ven un marero, o sea o no sea marero, en mi caso, cuando a mí me han detenido, aunque yo tenga la cara de marero, es una cosa. A mí, mareros y policías me pelan el lejote porque me caen en la... Mera punta la charra porque los dos actúan de una manera tan mierda con la sociedad. ¿Entiendes? Mira, ¿en qué cabeza te cabe a ti como policía? Policía, si tienes ese pensamiento mierda, agarrar un marero en la calle, dale verga, hacerlo, ponerlo a hacer ejercicio, estar dándole putazo, quebrarle una a su mano y lo dejan vivo. O lo presentan a las autoridades. Por la gran puta no sabes, no sabes policía de mierda lo que provocas con eso. Provocas que estos hijos de la gran puta hagan acciones como las que hicieron con esa familia. ¿Y qué crees que ellos te van a buscar a vos cuando un policía le da verga a un marero? ¿Crees que, claro, si te pueden buscar a vos, te van a buscar y te van a hallar y te van a hacer mierda? ¿Entiendes? Pero no, si no te hallan a vos y crees que se dan cuenta que alguien es policía o saben dónde vive un policía. ¿Crees que van a decir, ah, no, es que a él no le voy a hacer nada porque, este, él no fue el que me pegó? No. ¿Sabes qué? Él va a decir, este hijo de la gran puta debe ser igual de mierda como ese hijo de puta que no, el que me pegó, que me quebró el dedo, el que me hizo mierda. Pa, pa, pa. Mire, yo no sé por qué de gran puta la policía actúa así de mierda. Y me emputa y los estoy puteando porque esa actitud mierda simplemente empeora las cosas en el país. No puedes estar haciendo eso. No se puede estar haciendo eso. Y esa noticia de ese asesinato a mí me sacó lágrimas por la niña. Yo no puedo meter las manos por el policía, ni sé, no sé si era, qué tal si era uno de esos que hace y publica cosas como esta. ¿Acaso no se buscó él eso? Señores policías, su función no es andar golpeando a sus hijos de la gran puta aunque se lo merezcan. Si ustedes hacen eso y los dejan libres, simplemente empeoran las cosas. Y yo no sé que esté en contra. Si ustedes andan haciendo esa mierda, ¿entienden? Entiendan esto, pendejos. No solo que les enseñen a que ver un superior y después... Pendejada esa. Miren, que su pensamiento vaya más de eso. Y le voy a dejar esta frase. Si ustedes andan haciendo eso, no lo publiquen. No sean pendejos. Yo hasta ahorita no he visto una página administrada por mareros que andan haciendo, que andan publicando fotos de los agentes asesinados. Ni burlándose. Miren. Oigan esta frase. Aprendan a comer callados, hijos de la gran puta imbéciles. Y me disculpan que los putee, pero la actitud que tienen simplemente y lo que hacen en el campo a la hora de hacer su trabajo simplemente empeora la situación del país. El caso de la niña, que tristeza más grande por la gran puta. Y me duele el alma cada vez que me acuerdo de eso. Pero no provoquen ustedes más. Hagan su trabajo de manera profesional. No sean imbéciles. Y en cuanto a los mareros... No. Joder puta que...